Hola, buenas tardes. Soy Cintia y voy a haceros tres preguntas. Pregunta número cuatro. ¿Qué parte del cuerpo utilizan las serpientes para oír? ¿Qué parte del cuerpo utilizan las serpientes para oír? Número cinco. ¿De qué color era originalmente la Coca-Cola? Y número seis. ¿Cuáles son los colores primarios? Gracias y hasta luego.